En otras noticias, ni las iglesias en la capital de la república se salvan de la delincuencia. En las cámaras de un centro religioso ubicado en el barrio Pasadenas, son la localidad de Suba, que vivenciado como tres hombres ingresan y se llevan la consola de sonido, entre otros objetos de valor. Estuvimos hablando con el párroco, quien asegura que estos delincuentes habrían ingresado a la misa minutos antes de cometer el ilícito. Y las iglesias se salvan de la delincuencia en Bogotá. Ladrones a plena luz del día ingresaron a un centro religioso ubicado en el barrio Pasadena, en la localidad de Suba. Terminaba una celebración localística cuando habían salido las personas, al parecer de haber hecho un poco de inteligencia, ellos se dieron cuenta que por un momento el templo estuvo abierto y entraron súbitamente, desconectaron la consola de sonido. Asegura el padre de la parroquia que al parecer los señalados ladrones habrían participado minutos antes de la misa y posteriormente aprovecharon la soledad del templo para hacer de las suyas. Miramos las cámaras que tiene el templo, vimos como estos sujetos entraron, hurtaron la consola y salieron, pues claro, iban vigilando, si alguien se atraviesa seguramente las cosas se pueden complicar. Tal y como se aprecia en las imágenes, los responsables de este hurto salieron como Pedro por su casa, con la consola de sonido, entre otros objetos de valor. Es irónico, pero en la firmación se ve que ellos entran y uno de ellos se arrodilla, allá ante la imagen de la Virgen, uno lo ve como tan piadoso, y ya después de que se da la bendición se voltea y hurta esta acción, es decir, es algo descarado, yo digo yo en el corazón, algo tan sagrado, llevan esto hasta de un templo. Vierte además que este sería el cuarto hecho delictivo que se presenta al interior de la parroquia. Ha sido muy complicado porque han estado hurtando otros lugares que han atracado a mucha gente, hemos denunciado, hemos pedido la acción de la policía comunitaria para que nos envíen alguna unidad, porque estamos de verdad muy desfavorecidos y entonces de verdad es como un llamado que hacemos a que se nos atienda esto. Piden a la policía de la localidad dar con estos delincuentes que tienen azotado al barrio Pasadena en el noroccidente de Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.